Muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. El tema que está en boga en este momento es el toque de queda. Yo conocía cuando era muchacho los toques de queda en los tiempos de la dictadura y posteriormente como algo odioso. Cuando hay situaciones de excepción en un país, entonces el toque de queda viene como a suprimir la libertad de tránsito, la libertad en todos los sentidos de los ciudadanos. Por eso cada vez que uno oye hablar de esa palabra toque de queda, le viene una sensación negativa. Bueno, pero en este caso el toque de queda ha sido por la pandemia que ha estado afectando a nuestro país y a todo el mundo. Y se hizo necesario en un momento determinado, pues, compungir a la gente, reprimirla para que tomara en cuenta las medidas necesarias para controlar el coronavirus que está afectando a la población. Ya tenemos alrededor de un año y medio con el toque de queda desde marzo del año pasado. En un momento se flexibiliza, en otro momento se aprieta más, pero en fin, con el toque de queda. Ahora ya llegó este momento. En un momento en que la población, la mayoría de la población dominicana está consciente de las medidas que tiene que tomar para controlar esta terrible enfermedad. Ya todo el mundo aquí está claro de que hay que usar mascarillas. Entonces, eso hemos logrado. Y la gente usa su mascarilla y el que irresponsablemente trata de no usarla siempre encuentra alguien que le llame la atención. Ya sea en la calle, ya sea en un comercio o algún establecimiento comercial que le diga, no, usted no puede entrar porque no tiene mascarilla y la persona tiene obligatoriamente que buscar, aunque sea un trapo para ponerse en la cara. Pero normalmente tiene mascarilla porque se ha abaratado bastante el costo de esta y los organismos oficiales también la han estado proporcionando en grandes cantidades en todo el territorio nacional. De verdad que ya el pueblo está claro. El pueblo está claro que la medida del aseo de las manos y de la cara y de no estrujarse los ojos, de no pasarse la mano por la boca, son un medio para evitar el contagio del virus. Y de hecho, yo oigo a un médico hablar en estos días de que no solamente esa medida ha servido para controlar el COVID, sino que también ha servido para controlar otro tipo de enfermedades de contagio. Es decir, ahora hay menos gripe, la gente tiene menos gripe, la gente tiene menos herpes en la boca, porque el virus, la gente aprendió, el dominicano aprendió a lavarse las manos periódicamente. Y uno ve hasta a los niños que le dicen al padre, mira, papi o abuelo, ven, lávame las manos, porque ya esa es una cultura que se adquirió en la sociedad dominicana. La otra es el distanciamiento, el distanciamiento social, como le llamo. Ya la gente aprendió que usted va a un parque y se divierte en el parque, pero no se le acerca a la persona. La gente aprendió que se monta en un autobús, además de ir con su macarilla, pues se trata de estar lejos de los demás, o que si alguien le habla también estar distanciado. De manera que son medidas que han venido adquiriendo la población dominicana de manera voluntaria. Ahora, el gobierno el sábado pasado, el sábado pasado emitió un decreto, mediante el cual flexibiliza el toque de queda, el llamado toque de queda. Extiende hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, las actividades normales, a partir de las 10 de la noche el toque de queda, y los fines de semana hasta las 7 de la noche. Y es posible que el gobierno haya hecho eso, atendiendo las presiones de sectores empresariales, dueños de negocios que no resisten ya la merma que han tenido en sus actividades, como el caso de los restaurantes y los bares, que la semana pasada se juntaron para emitir un comunicado pidiéndole al gobierno flexibilización. Y el gobierno lo hizo, lo puso hasta las 10, eso es verdad. Hasta las 10 de la noche ya los restaurantes, de todas maneras, aún en tiempos normales, están cerrados, ya de las 10 de la noche en adelante los restaurantes no funcionan, quizás los bares sí pueden funcionar. Pero en el caso de los restaurantes se le olvidó algo al gobierno, y que deben vendarlos yo creo lo más pronto posible. Y es el expendio de la bebida alcohólica, alcohólica a partir de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque si una persona va a usar a un restaurante, normalmente toma de aperitivo o después de la comida hace sobremesa, y los restaurantes de lujo, ahí es que tienen el beneficio, después que la persona come, porque normalmente en el menú la comida es lo más barato, lo que más cuesta es la sobremesa, lo que viene después de la persona comer, que entonces se extacia en la mesa, en un ambiente agradable, con sus amigos, con sus familiares, haciendo sobremesa hasta las 4 o las 5 de la tarde, pero entonces a las 3 de la tarde ya no puede tomar ni siquiera una copa de vino, o un digestivo, porque está prohibido el expendio. Bueno, pues lo mismo pasaría en los bares. El bar hasta las 10 de la noche, pero entonces el expendio de bebida alcohólica es hasta las 3 de la tarde. ¿Qué hace usted con un bar si no puede servirle bebida alcohólica? Son cosas incongruentes que nosotros no entendemos y que el gobierno debe enmendar, porque el gobierno ha demostrado en esta crisis de COVID que es comprensivo, que escucha y que trata de adaptar las medidas a la necesaria actividad económica que requiere el país para que siga creciendo, para que no se estanque, para que no quiebren más negocios, para que no hayan más desempleados. Entonces un gobierno que ha sido flexible en este aspecto debe escuchar esto que nosotros le estamos señalando. La otra disposición que también no cuadra en el decreto del presidente, o en las medidas que se están tomando, es el expendio de combustible. Las estaciones de combustible todavía tienen que cerrar a las 6 de la tarde. No es posible porque a las 6, si usted tiene el toque de queda comienza a las 10 de la noche, es decir, dos, cuatro horas después, y todavía el ciudadano tiene tres horas más después de las 10 de la noche para libre tránsito. Y entonces usted tiene la estación de combustible cerrada. ¿Por qué? Si usted sale a las 7 de la noche, como el caso de nosotros aquí en el programa del gobierno de la tarde, salimos a las 7, si yo tengo que ir a las 7 para Santiago y no echo gasolina antes de entrar al programa, entonces cuando salgo a las 7 ya la estación está cerrada. No puedo ir aún teniendo la libertad de transitar. Entonces es una disposición que debe flexibilizarse. Si a las 10, bueno, pónese cerca a las 10. Ahora bien, yo pienso que ya la sociedad dominicana, y esta es una sugerencia que vamos a hacerle al gobierno con mucho respeto, porque nosotros sabemos lo delicada que es la situación de enfrentar este COVID y que debe hacerse con la mayor prudencia posible para evitar caer en una degeneración que después pueda representar un arrepentimiento. Pero yo humildemente quiero hacerle algunas sugerencias al gobierno. ¿Por qué nosotros no mantenemos el estado de emergencia, como bien se estableció en la ley del Congreso, por 45 días? El estado de emergencia quiere decir que en cualquier momento el gobierno puede tomar las medidas que considere conveniente al freno del COVID o para mejorar la salud de la ciudadanía. mantener el estado de emergencia, pero al mismo tiempo establecer medidas desde el punto de vista, puede ser decreto, puede ser por disposiciones del Ministerio de Salud Pública, en el sentido de evitar los aglomeramientos en los sitios públicos. Evitar los aglomeramientos, evitar los bares, evitar, bueno, como hasta ahora se está evitando en los sitios de deportes, en los espectáculos públicos, todas esas disposiciones administrativas, mantenerla prohibida. Al mismo tiempo, el asunto de las bebidas o de los bares, sobre todo de los bares, de los bares después de las 10 de la noche, eso se puede mantener como una prohibición, como una prohibición para que la gente no se aglomere en los bares, en las discotecas, en los líquores, para suerte que puedan rozarse unos con otros y contagiarse. Todas esas medidas se pueden ir tomando, además de que otros negocios, otros que se identifiquen, ¿verdad? Negocios o actividades que puede identificar el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, para mantener la veda sobre esos establecimientos. Pero definitivamente, eliminar el toque de queda. Yo pienso que eliminando el toque de queda, en este momento, no va a pasar absolutamente nada. Y ya eso no representa nada después de la noche. ¿Qué puede ocurrir después de la noche? De las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Simplemente que es una medida adiosa que limita el tránsito de la gente. El que sale, por ejemplo, para aprovechar la noche y ir a visitar a un familiar y venir por la mañana a su trabajo, no lo puede hacer. Y entonces, esa medida es jodiosa. El toque de queda. Eliminemos el toque de queda y mantengamos la medida desde el punto de vista administrativo. Esa es una sugerencia, unos mil de sugerencias que nosotros hacemos. Y ya está. ¡Vamos! Gracias.